27 personas fueron detenidas durante el procedimiento. Acá podemos observar en una de las salas de recibo de esta quinta Villaruel cómo funcionaba un nuevo escenario para la producción y difusión de pornografía tanto de adultos como de pornografía infantil. Esta pornografía estaba siendo difundida en vivo a través de páginas web. Las autoridades investigan si alguno de los participantes son menores de edad. Y además articular con la oficina de Interpol para coordinar todo lo que tenga que ver con la identificación y detenciones que se encuentren de los presuntos investigados en este caso que se encuentren fuera del país. Esta quinta queda incautada y será transformada en un centro de atención integral para niños con necesidades especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!